Un repaso por la noche de anoche. Otra vez la televisión del domingo a la noche nos regaló un formidable contraste. Por un lado, Víctor Hugo nos obsequió un lindo informe sobre Cuba, y por otro lado, un pobre show humorístico en el canal de Clarín. Empecemos viendo un tramo del informe de Víctor Hugo. Cada primero de mayo, esta plaza de la revolución recibe más de un millón de personas. Es el recordatorio de la formidable revolución de los años 60, que aún sobrevive en Cuba. Lo que venimos a preguntarnos es qué piensan los jóvenes, los hijos y los nietos, algún bisnieto también, de aquella revolución. ¿Qué critican hoy día? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Qué aperturas son las que quieren, por las que están luchando? Y a veces se nos presenta a nosotros, los diputados cubanos, como unos estúpidos que solamente lo que hacen es levantar la mano. Bueno, algo falso, en Cuba existe unidad, y unidad no es unanimidad. La unidad se llega cuando hay diversidad de criterios, pero al final la decisión que se adopta es una decisión consensuada, es una decisión colegiada. Llegar a ser profesional, no estar en La Habana y nada parecido, pero lograr obtener mis papeles de músico para poder cobrar como músico, poder ver otros lugares que no sea precisamente Cuba, que acá si la he visto todo, me falta la isla nada más, poder visitar otros lugares, ver, tocar, no ver en foto. O sea, tocar, llegar, Fito, Sabina, no sé, músicos que respeto mucho y que lo he oído casi toda mi vida. ¿Hoy no puedes viajar? No, 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 no hay forma. Pasemos al pobre show televisivo del canal de Mañeto. Supuestamente ayer iban a presentar un informe revelador de lo que hizo Guillermo Moreno en Angola cuando hace unos meses visitó ese país con algunos empresarios para hacer negocios. Ante la falta de material revelador, lo que más remarcaron la nata y afines es que Moreno habla portuñol. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de combatir el miedo? Yo te decía que si este programa con el tiempo sirve para algo, estaría bueno que sirviera para eso, para combatir el miedo. Y si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es Moreno. Esta noche, entonces, vamos a combatir el miedo. Juntos. Moreno y los empresarios se alojaron en el Hotel Trópico, de cuatro estrellas. Y el canciller Timmerman lo hizo en el Epic Sana, de cinco. Nuestro periodista goleño lo encontró relajado, expansivo y amable. Claro, era la primera vez que lo veía y desconocía su fama del otro lado del Atlántico. ¿Qué acusargentinos traen para Angola? Bueno, primero, boa vontade. De un pueblo amigo a otro pueblo amigo que nos une un mar inmenso, como es el Océano Atlántico. Y después, un montón de productos para hacer negocio. Tanto para comerciar, como para instalar nuestras fábricas acá, nuestros artes, nuestros artesanos, nuestros conocimientos. En fin, todo lo que Angola necesita. Yo creo que tenemos economías complementarias, así que cuando las economías son complementarias, es posible hacer buenos negocios. Para eso vinimos. ¿Ok? A los petróleos. Desde ya, podría ser. La empresa argentina está buscando a la empresa África Gema. África Gema. Y Angolan Business. La ronda de negociaciones se llevó a cabo en el Epic Sana. ¿Llamó? Angolan Business. Acá está, Angolan Business. El señor está aquí. Perfecto. Y el resultado fue bastante pobre. Cuatro mil pares de zapatos, algunas toneladas de alimentos, promesas de importación de vinos y el sueño de instalar una sucursal de la salada en Luanda. ¿Qué les gusta vernos? Es un país muy bonito, muy bonito. La gente, las mujeres, su clima, su gobierno, todo bien, todo bien. Los periodistas también. Los periodistas también. Es que hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es moreno. No, 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 está todo muy bien, está todo, el bife de chorizo se llama, bife de chorizo, está bárbaro, cómanlo porque hay, para todo el mundo puede comer mucha carne. Es verdad que ha traído un asador para... Sí, están allá, andá a buscarlo, tres trajimos, tres, 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 tres. Es una delegación con 400 empresarios, pero no han traído ninguna mujer empresaria. No, 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 porque le tenemos miedo a los zangoleños. Si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es moreno. A la mañana siguiente, el secretario llevaba una remera Lacoste y seguía de inalterable buen humor. Si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es moreno. Seguía de inalterable buen humor. Recibió por tercera vez a nuestro periodista y volvió a ensayar su inclasificable portuñol. ¿Cómo fue la noche de abril? Bueno, la noche de onten fue muy tubo. La gente degustó un asado feito con carne argentina, tomó vino argentino, pan que se fixó en su país, muy tubo. Dentro de un mes, Moreno volverá, tal vez para perfeccionar el idioma. La conquista de Angola recién empieza. Me muestra el exótico viaje de Guillermo Moreno al continente africano, hablando en portuñol. ¿No saben lo gracioso, lo ridículo y gracioso que era Guillermo Moreno hablando en portugués anoche por canel 3 en portuñol? Intentando hacerse el que sabía portugués para hablar con un periodista angoleño en la última gira. Eh, vos estás hablando con Guillermo Moreno, eh. No tengo nada que ver con la plata. Muy lindo, muy lindo. Diario La Nación. La desopilante entrevista de Moreno hablando en portuñol en Angola. También el notero Viñasqui sumó más material a la nada misma que era el informe de Moreno en Angola. Fui a buscar a Moreno al Mercado Central este jueves, él va todos los jueves a una reunión de llama al consejo. ¿Hablaste con él? ¿Penari puede hablar con él? No hablé en portuñol. Tal vez si le preguntaba en portugués me hubiese contestado. ¿Tendrías que ha venido de negro? ¿Te vio mora? Te vendrá con carbón. ¿Cómo le va a Guillermo Nicolás Buñasqui del programa Perismo para Todos de la Nata? ¿Nos podemos hablar? No. ¿Por qué? ¿Le mandamos un periodista angoleño y habló? ¿No podemos hablar acá? No, la verdad que tenés el derecho a preguntar y te lo conté. Así que no. ¿Y en Angola por qué habló? ¿Eh? ¿Y en Angola por qué habló? ¿Cómo estás bien? Gracias, ¿eh? Gracias, mi amor. Saludos. ¡Fuerte! La semana pasada el lobista de Clarín, cuando vendía el revelador informe sobre Moreno, se mostró un tanto despectivo para con el continente africano. Y se ve que para el vocero mañetista, solo vale hacer negocios con el principado de Mónaco. ¿No sabés lo que es Moreno? Tratando de hablar en portuñol. Moreno estuvo en Angola. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos a Angola. Y va a ser el futuro de la Argentina. El futuro es África. El futuro es África. Después de ver todo esto, cobra más sentido que nunca la jodita que le hicieron sus compañeros de Clarín Web la semana pasada. Clarín Web TV, segundo programa de La Nada en el 13. La Nada en el 13.